¿Cómo te estás sintiendo hoy? Bueno, la verdad que hacía tiempo que no tocaba la pista y así ya estoy bueno para practicar. Bueno, vamos, hacemos lo que podemos. ¿Qué esperas de hoy? Bueno, ahora solo queda una prueba. Al final, las pruebas que se van a comer, tenemos un poco más. ¿Crees que podrás lograr una victoria? Uy, están complicadas, pero bueno, nunca ha llegado nunca. Habrá que intentarlo. ¿Cómo has visto la pista? Bueno, la pista, la verdad que va muy bien. Es muy mucho desarrollo y está genial. Debería venir más gente y aprovecharla. Suerte. Gracias.